Un poquito, 101. ¿Los ha vivido bien? Sí, está todo bien. ¿Cómo está usted, Ana, físicamente? ¿Cómo crees que sea? Con 101 años y no hay un hueso en su lugar. Una mujer muy activa, muy buena cocinera, muy buena tía, los sobrinos la quieren mucho, así que tiene cuatro nietos, seis bisnietos. Ha tenido una vida buena, a pesar de todos los achaques que puede haber tenido una persona grande, pero bien. Cociné lo que puedo. A ver, ¿qué es lo mejor que le salía? A mí me gustan mucho las cosas al horno, ¿viste? Con mi cara, la asada al horno. Y bueno, por 200... ¿Uno? Uno tenía que haber más todavía. Más todavía. Vamos, 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 vamos. ¿Está contenta? ¿Está contenta? Sí. No esperaba que hubiera tanta gente. El otro día también vinieron como diez pibes de maría auxiliadora, estudiantes. Me regalaron el rosario, me cantaron, hermosos esos chicos. Un pozo misan, yo también, yo también con mi carácter. Un pozo misan, yo también con mi carácter. ¡Gracias!